El 31 de agosto de 1995 apareció en todos los diarios del mundo la declaración del almirante estadounidense Rayton Smith, jefe del comando sur de la OTAN. No estamos dispuestos a poner fin a la operación. Tenemos aún mucho por hacer. Dependerá principalmente de los serbios de Bosnia determinar cuándo debe finalizar nuestra intervención, sentenció con firmeza. Smith se refería por supuesto a la Operación Fuerza Deliberada, una campaña de bombardeos masiva que fue llevada a cabo por la OTAN en Bosnia en el marco de las sangrientas guerras yugoslavas de mediados de los 90. Aquella masiva ofensiva aérea continúa despertando opiniones encontradas y es estudiada y debatida en todas las escuelas militares. En este nuevo video de aviación militar vamos a repasar sus objetivos, características y polémicas para entender si fue realmente exitosa. Acompáñanos para saber todo sobre la Operación Fuerza Deliberada. El 28 de agosto de 1995, apenas tres días antes de las impactantes declaraciones de Leighton Smith, un proyectil de artillería atravesó los puestos de un mercado popular de Sarajevo, Bosnia, matando a un total de 38 civiles y dejando heridos de por vida a otros 1885. Este fue el segundo ataque de lo que pasó a conocerse como Masacres de Márcale y fue la excusa ideal para aumentar la participación internacional en un conflicto que hasta el momento concernía en su mayor parte nada más que a las naciones yugoslavas. Estos enfrentamientos comenzaron en 1991 y consumieron gran parte de la década, enfrentando a los grupos étnicos que componían a la antigua Yugoslavia, principalmente a bosnios, albanos, croatas y serbio-bosnios. Tras el brutal ataque Márcale, las autoridades de la República de los Serbios de Bosnia, los perpetradores del bombardeo negaron cualquier responsabilidad. Pero no solo eso, sino que se enfilaron y acusaron a las autoridades de Sarajevo de bombardear a su propia gente con el fin de incitar el desprecio y el desprestigio ante los ojos del mundo, para así forzar una intervención. Más allá de las acusaciones, no estaban equivocados respecto al efecto que tuvo el ataque Márcale. Para los líderes de la OTAN, el bombardeo significaba una agresión sobre la democracia y demandaba la participación de fuerzas pacificadoras que aseguraran el bienestar de los civiles. Así fue que nació la Operación Fuerza Deliberada. El 30 de agosto, el secretario general de la OTAN anunció el comienzo de los ataques aéreos en Bosnia bajo la denominación Operación Fuerza Deliberada. La estrategia estaba pautada desde hacía meses, mucho antes del ataque a los mercados de Márcale, pero había llegado el momento de pasar a la acción. Los objetivos se centraron en debilitaron la capacidad militar servo-bosnia que amenazaba y atacaba las zonas protegidas por la ONU, las cuales eran designadas como zonas seguras. Durante la campaña se realizaron un total de 3.515 despegues militares, destruyéndose un total de 338 objetivos. Los aviones participantes operaron desde Italia y desde los portaaviones de los Estados Unidos, USS Theodore Roosevelt y USS America. El 68% de las bombas usadas durante la campaña fueron las llamadas bombas inteligentes, las cuales tienen diversos sistemas para pautar una caída y detonarse en un punto particular. Algunos de los modelos más comunes fueron las GBU-10, GBU-12 y GBU-16 guiadas por láser. Estas son una evolución de las llamadas bombas de caída libre, las cuales no cuentan con ninguna tecnología que controle su detonación. En Bosnia, las bombas de propósito general MK.82, MK.83 y MK.84 conformaron prácticamente toda la carga de armamento no guiado. Según informes posteriores, también se registraron 19 ataques realizados con uranio empobrecido en regiones de Sarajevo, lo que despertó muchísimas críticas el accionar de la OTAN. La Red de Defensa Antiaérea del Ejército Servo-Bosnio, compuesta por aviones y misiles antiaéreos de factoría soviética. Presentó una gran amenaza para el desarrollo del conjunto de operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos y sus aliados europeos. El Ejército de la República de Servo-Bosnio contaba con radares y sistemas de misiles antiaéreos, o SAM, de gran calidad, desplegados de forma estratégica a lo largo del territorio. Aún así, en más de 3.500 operaciones, solo un caza Mirage 2000 francés fue derribado por un misil de esa red defensiva. El hecho ocurrió el 30 de agosto de 1995, en la primera jornada de la ofensiva. El Dassault Mirage 2000 es un caza a reacción de cuarta generación apto para todo tipo de misiones. El modelo fue diseñado a finales de la década del 70, basándose en el histórico Mirage III. Finalmente, la nave entró en servicio en 1984, siendo el último modelo dentro de la familia Mirage. El Mirage 2000 evolucionó hasta convertirse en un exitoso avión polivalente con muchas variantes, por lo que en 1995 era una de las mejores naves del planeta. Muchos se sorprendieron al ver que entre las pérdidas de la OTAN se encontraba el avión francés más avanzado. Al cabo de tres semanas de intenso bombardeo, las naves de la OTAN lograron destruir el 97% de los objetivos, dañando seriamente al menos al 80% de ellos números apabullantes. Si bien esto puede tomarse solo como marca de la efectividad de la intervención, ten en cuenta que cada objetivo concretado es una parte destruida de la ciudad, en la cual murieron varias personas, incluyendo civiles. Las secuelas de la operación aún son visibles en las ciudades afectadas. La Operación Fuerza Deliberada fue un hito por varios motivos. En cuanto a la Luftwaffe alemana, fue su primera misión de ataque directo desde 1945, cuando era el aérea del ejército del Tercer Reich. Además, también se utilizaron algunas naves de última generación, como los Panavia Tornado en su formato de interdicción o IDS, los cuales fueron escoltados por los Tornado SR alemanes, formando una potente fuerza de ataque. Las siglas hacen referencia a Electronic Combat Reconnaissance, ya que se trata de una variante dedicada a misiones de supresión de defensas aéreas enemigas, utilizando como arma principal el misil antirradiación AGM-88 Harman. Los Tornado SR alemanes fueron equipados con un sistema de imagen infrarroja Honeywell para labores de reconocimiento, pero se terminó eliminando por considerarse poco práctico. No portan cañón interno y disponen de motores RB199 MK.105, con una potencia algo superior a los Tornado italianos y británicos. Uno de los hechos más oscuros del ataque ocurrió cuando, al verse superadas en todos los flancos, las fuerzas servo-bosnias usaron como escudos humanos en puntos clave a 370 cascos azules pertenecientes a la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas. Los rehenes fueron amarrados alrededor de construcciones importantes o puntos de uso militar. Más allá del riesgo de asesinar a voluntarios rescatistas, el bombardeo masivo de Sarajevo continuó. La operación fue reconocida como un excelente ejemplo moderno de cómo el uso estratégico del poder aéreo, sumado a la diplomacia dura de la OTAN, podrían ser determinantes para detener una fuerza terrestre considerable. Sentó el precedente de utilizar la fuerza bruta de las potencias de la OTAN para forzar una negociación entre rivales acérrimos. Para el mundo también fue la primera gran demostración de poder por parte de la Alianza Atlántica, un hito importante en una sociedad europea postsoviética que aún estaba procesando la idea de que la mayor potencia militar del continente se acababa de disolver. Sin ninguna duda, la Operación Fuerza Deliberada fue un ladrillo fundamental en la construcción de la OTAN como la policía planetaria que interviene cuando las cosas marchan mal. En noviembre de 1995, el presidente Clinton declaró que Estados Unidos lideró los árboles y continuos ataques aéreos de la OTAN, muchos de ellos realizados por pilotos norteamericanos valientes y capaces. Esos ataques aéreos, junto con la renovada determinación europea, convencieron a los servobosnios por fin que podían hacer las paces. Así llegamos al final del video. Si te gusta conocer sobre historia y actualidad de las mejores naves del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos. Hasta la próxima entrega de Aviación Militar.